Vamos con, ya que hablaron de Robato, que es uno de los que queda. Se podría ir, dicen, al fin del campeonato. Dicen. Eso es lo que dijo Alex Cabo en su Twitter, que se haga de a cargo él. Pero mirá que respondió Robato y esa es la gran novedad. Dice, Robato y Nacional separarán sus caminos, dice Alex Cabo. Pese a la excelente campaña deportiva del conjunto Rancho Guitarra, hay peligro del matrimonio Nacional Robato. Al DT no le faltan ofertas y parte de la dirigencia quiere otro DT en el 2023. Mirá, alguna parte de la dirigencia será porque no me han aclarado el rumor y dejan que circule, dice Flavio Robato. Yo encantado de seguir Nacional y que además tiene la prioridad, tiene la prioridad y como diciendo, si tengo otras ofertas, voy primero con Nacional. Pero ya ves Alex, tal vez sea cierto el rumor y algún dirigente no me quiera. Ahora, prefiero continuar de otra manera. ¿Qué tal? Bueno, esto yo creo que va a acelerar. O la salida o la renovación. Así es. Yo lo considero como una declaración de principios para decir, negociemos la renovación. Así te lo digo sin temor a equivocarme. Declaración de Robato. De principios de Robato diciendo, por favor, negociemos la renovación. Pero no funciona mucho, ¿no? Para ver qué hago. No funciona mucho porque Sago ya la hizo también en Naranja, ¿no? Pero no debería ser iniciativa ahí de Robato si lo está metiendo en una Copa Libertadores. Robato consigue equipo volando. El problema no va a ser de Robato, va a ser de Nacional. Él no debería estar ni preocupado, no debería ni preocuparse. No, porque si no es Nacional, va a ser otro. Está haciendo los méritos como para que lo tengan en cuenta. Bolívar fue campeón. Hoy está peleando por el título. Y lo tenés a Sago igual, hablando públicamente de que quiere sentarse a... Pero Sago tiene contacto. No, está bien por eso, pero no importa. O sea, a lo que me refiero es que esto es normal ya. Lo hizo Chico en su momento, no me llaman, no es, no quiero renovar. Y Sabio también lo hizo. Lo hizo Sabio. Y al final acabó. Lo hace el entrenador. Ahora lo hace Robato también a través del Twitter. Entonces... ¿Está puesto a pensar que se acaba el campeonato mañana y cuántos jugadores ya no vuelven a su equipo? El Pampa viaggio tampoco... Está peleando el campeonato y tampoco le ha acionado el teléfono. Y de viaggio acaba el contrato en noviembre, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que el Tigre, una vez no tenga asegurado los 3 millones o lo que sea la Copa, no puede ir a buscar un jugador y ofrecerle 10 mil dólares y sabe que... No va a entrar la plata y no tienes con qué pagar. Claro, lógico. Porque Vietro que depende de esta clasificación, económicamente. Y como viene, dependiendo hace mucho tiempo. No crees, por ejemplo, si te interesa que siga viaggio, no deberías llamarlo y decirle por último esto. Decirle, profe, mire, no me atrevo a firmar un contrato. Pero de repente lo han dicho. Yo creo que ya ha pasado eso, Pablo. Lo que lo han dicho. Porque Montes hace dos semanas públicamente dijo que van a comenzar las negociaciones para la continuidad de... Pero Vietro que quizás no comenzaron. Ahí está. Pero por lo menos ya el presidente dijo algo, ¿no? No obligando a su técnico a mandar mensajitos de Twitter o a buscar algún periodista para... Pero Ernesto, si lo dicen a los cuatro vientos, pero no te lo dicen a vos, ¿de qué sirve? La campaña de Vietro es buena. Sabemos que en Bolivia se espera siempre hasta el límite, ¿no? En todo. Y eso tiene su riego. En todo. Estamos viviendo este problema político en el país. Por esperar al límite. Por esperar al límite, a ver quién da más. Y en el fútbol es lo mismo. Aparte... No hay previsión de renovar los contratos a tiempo para no tener problemas después. Aparte, Campeño termina temprano ahora y creen tener mucho más tiempo para negociar porque viene el Mundial. Dale. Antes terminaba a mediados de diciembre y tenía que comer. Ahora acaba más temprano. Pero también arma de doble filón. En el caso de Vietro Strongs debería acelerar un poco más porque ya el plazo está a finales de noviembre. En el caso de Vietro. En el caso de Sago acaba en junio del próximo año. De todas maneras, ahora hay que ponerse las pilas porque ya a partir de enero debe acabar este año. Ya Sago podrá escuchar ofertas. El de Robato debe acabar este año. Debe acabar este año.